Hace un par de días, Valve nos sorprendió con el anuncio de la nueva Stindex, versión OLED, con todos los cambios que ya os conté en un vídeo anterior. Eso sí, una cosa en la que no me fijé y que he estado leyendo es cómo se hizo el vídeo, que me parece alucinante. En la presentación podemos ver un Stindex que se ilumina y de fondo unas pantallas que cambian de color. Pero en lo que personalmente no me fijé es que todas las pantallas son Stindex unidas con un orbe que contiene un Stindex. Y sí, no sé cuántas veces he dicho Stindex por ahora en el vídeo. Este orbe lo componen como casi 100 consolas y Jake Rodlin, el diseñador de videojuegos como The Walking Dead de Telltale Games, ha compartido parte de este proceso de creación en un vídeo en Mastodon. Dice que para demostrar lo ridículamente brillantes y vibrantes que son las pantallas de la nueva versión OLED, querían usarla como una fuente de luz para la grabación y que bueno, de ahí salió la idea de hacer el vídeo así. Muestra distintas fotos del proceso de construcción del orbe y bueno, nos cuenta también que han colaborado distintas personas del equipo de diseño de hardware de la Stindex junto a otros externos. El tema de conexión de pantallas para conectarlas entre sí lo han hecho entre el equipo de IT de Steam, utilizando algunos switches antiguos, nos dice que es un rack de un antiguo evento del Dota. Y bueno, para mí lo más interesante es cómo lo han hecho a nivel de software. Como las Stindex son realmente ordenadores con Linux, hay muchas posibilidades ya disponibles para hacerlo en directo, en lugar de cada pantalla individualmente y después darle a Play en todas. Dentro de estas opciones terminaron utilizando OBS, que si no lo conocéis es un programa bastante común para hacer streaming y utilizaron un plugin para sincronizar todo a baja latencia que se llama NDI. Y bueno, por si no lo conocéis, NDI es un estándar que se utiliza sobre todo para transmitir en red local streaming de vídeo con poca latencia y, lo dicho, con buena sincronización. Una vez podían transmitir todo lo que quisiesen de manera sincronizada, lo que hicieron fue modelar un archivo CAF con todo el orbe y el espacio entre pantallas. Todo eso lo pasaron a After Effects para crear los efectos que quisiesen y que se pudiesen transmitir entre todas las pantallas. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, lo que vemos en el vídeo, que muestran cómo podemos jugar con nuestra pantalla OLED y, de fondo, tienen integrado el gameplay con un apartado visual brutal. Y bueno, ya que nos cuenta un poco cómo se ha hecho, a mí me ha parecido lo suficientemente curioso para comentarlo. Y ahora os toca a vosotros. Si os ha parecido suficientemente curioso, os ha gustado la actualización, me podéis comentar en comentarios, que se agradece bastante y me encanta leerlos. Y bueno, lo de siempre. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.